Mi nombre es Sandro Icochea, estamos trabajando en la cooperativa Milliscuni, eso queda en el sector de Teoponte, Mayaya. Como ven acá estamos explotando, no son la orífera, estamos trabajando lo que es minería y tenemos dos máquinas, dos excavadoras como ustedes ven, que son de la marca Sani. A mi lado izquierdo tenemos una excavadora SI335C. A mi lado derecho tenemos la 215, SI215C. Me enteré de las máquinas mediante unos amigos, le hice un seguimiento, me hicieron trabajar 7000 horas y la máquina no tenía ningún problema. Vi y me enamoré de las características, no hay que quejarse, es buena, buena máquina para la minería. Aquí trabajamos día y noche. La empresa Open Trade nos da una facilidad para poder obtener la maquinaria, el mantenimiento, es accesible y se preocupa por sus clientes, entonces yo los recomiendo.